¡Hola! Bienvenidos a una nueva receta de Cocina Javi Bani. Como veis hoy vamos a hacer otro bizcocho en sartén. Nos queda así de rico, pero es que es de flan. Ahora veréis cómo haremos este bizcocho. Quedaros hasta el final y también deciros que es sin gluten. Ahora pasamos a mostraros los ingredientes que también los dejaremos en la cajita de descripción. Un sobre de flan de maicena del niño y el restante hasta 70 gramos de harina fina de maíz de maicena. Una cucharada de levadura química, tres cucharadas de azúcar, dos huevos y el recipiente de la harina de leche. El bizcocho este en sartén se hace en unos 20-25 minutos aproximadamente. Lo primero que haremos será echar nuestros huevos junto con el azúcar y batimos. Los batimos y a continuación, como veis, añadimos el azúcar y batimos. Ahora seguimos. Ahora mezclamos la levadura química con la harina. Y añadimos a la mezcla del huevo con el azúcar y batimos. También añadiremos el vasito de la harina de leche. Batimos todo muy bien mezclado para que todo se integre y lo siguiente que haremos será preparar nuestra sartén. Le añadiremos mantequilla que se irá derritiendo y espartiremos por toda la sartén en la que también necesitaremos una tapa para tapar la sartén. Como podéis ver, ya tenemos nuestra sartén en mantequillada. Para que no se nos pegue la mezcla, el fuego lo pondremos a cuatro puntos, a medio, bajo. El papel de horno aconsejo que no lo pongáis. Yo al final lo tuve que quitar antes de añadir la mezcla. Con la mantequilla es suficiente porque pasados los 15 minutos que tendremos tapado, como podéis ver, nuestro bizcocho en la sartén, cogeremos nuestra lengua y lo iremos despegando. Si se ha pegado un poquito, le daremos la vuelta y daremos cinco minutos más por el otro lado y ya tendremos nuestro bizcocho hecho. Recordaros que es sin gluten y puede tomar las personas que sean alérgicas al gluten porque es de harina, de maíz y nada más que deciros que este bizcocho queda muy rico, sabe a flan. Es como si estuvieras comiendo flan, pero en bizcocho. Y nada, os recomiendo que lo hagáis, que comentéis que os ha parecido la receta y nada más, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que si aún no lo habéis hecho, cliquéis en la campanita y os suscribáis. Y nada, daros las gracias por llegar hasta el final y que nos comentéis que os ha parecido esta receta, si ya la conocíais, si la habéis hecho de alguna u otra manera, en fin, lo que queráis. Muchas gracias de verdad por vuestro apoyo y nos vemos en la próxima receta. Un saludo y feliz fin de semana. Adiós.